Alejandro Fernández fue designado como superintendente de bancos en agosto del año 2020, funciones que ejerce hasta la actualidad. Para los graduandos, sus familiares y toda la comunidad universitaria, es un honor recibirlo con un efusivo aplauso. El licenciado Alejandro Fernández. El licenciado Alejandro Fernández fue designado como superintendente de bancos en agosto del año 2020, funciones que ejerce hasta la actualidad. Distinguido doctor Esteban Tiburcio, profesor Julio Ferreira, doctora Iluminada Severino, doctor Juan Gabriel Faxas, colegas, profesores, padres, madres, familiares y amigos de nuestros graduados que están acá acompañándonos esta mañana. Queridos graduandos, queridas graduandas de la clase del 2023. Muchas felicidades. Esta invitación de escribir para ti lo que en efecto será tu última cátedra antes de graduarte, que me hiciera el reverendo padre Cecilio, rector magnífico y un querido amigo, es sin lugar a duda uno de los mayores honores que he recibido en mis tres décadas de vida profesional. Fue un viernes al atardecer, hace exactamente un mes, cuando el padre me escribió el WhatsApp para saber si podía llamarme unos minutos. Yo estaba con la familia en las galeras, Samaná, la tierra de nuestro humildo Rey Guevara, y le respondí que sí, que gustosamente atendía su llamada. Cuando me extendió la invitación, casi no lo podía creer. Anteriormente me había invitado a volver a integrarme como profesor en las aulas de la Pucamayma, a lo que accedí con mucho agrado a pesar de mis responsabilidades actuales. Pues realmente siento que mi vocación es la educación y fue aquí hace 25 años que di mis primeros pasos como maestro. El padre Cecilio, eso sí, sabía que un amigo en común, por igual rector de una universidad hermana, también me había solicitado que diera clases en su casa de estudios. Padre, le dije, medio en serio, medio en broma, no se preocupe, ya le di mi palabra a usted, cuente conmigo. De verdad que esta distinción de estar aquí esta mañana, tan especial, no es necesaria para asegurarle mi compromiso académico. Nuestro amigo en común ya lo sabe. El rector magnífico, con su maravilloso sentido del humor, insistió, y aquí estoy con ustedes esta mañana. Es eso, es eso, o el tema de que mi nombre sea Alejandro Fernández, también conocido como El Potrillo, que motiva que ustedes estén aquí también esta mañana. La sorpresa fue inmensa, pues, sinceramente, no me siento merecedor de tan alta distinción. He revisado el listado de los oradores que me han precedido en este podio en graduaciones anteriores, y la verdad es que estoy muy lejos de siquiera acercarme al éxito, las credenciales académicas y los logros profesionales e intelectuales de mis predecesores. En cualquier caso, decidido aprovechar esta oportunidad, esta mañana quiero compartir contigo una etapa muy especial en mi vida, a lo largo de tres breves actos, y que espero te sirvan a ti, querido graduando de la clase del 2023, como insumos para reflexionar sobre tu propio futuro, ahora que te preparas para iniciarte, ya a tiempo completo y debidamente acreditado, en lo que estoy seguro será una exitosa carrera profesional para el orgullo de tu familia, el servicio de tu país y la gloria de Dios. Primer acto. Veinte años atrás, incursioné en el servicio público en nuestro país. Lo hice luego de agotar una primera etapa de mi carrera en la banca privada, aquí y en Estados Unidos. Y esa decisión fue una de las más importantes en mi desarrollo profesional. Dejé a un lado la relativa comodidad del sector privado para embarcarme en una travesía fascinante desde el Estado Dominicano, primero como asesor técnico del superintendente de bancos y posteriormente como gerente general de la superintendencia de bancos. Todo esto en medio de una terrible crisis bancaria, durante la cual los retos de nuestro sector financiero se plasmaban en las portadas de los periódicos, un día sí y otro día también. Siempre he dicho que la banca es como los deportes y que así como en el atletismo hay deportes extremos, también tenemos banca extrema, que es lo que nos tocó vivir en aquellos años y que por fortuna fueron exitosamente superados. Novato en los temas del Estado, con poco más de 30 años, asumí aquellas responsabilidades con muchísima entrega, compromiso y ganas de servir al país, como bien me había enseñado mi padre, Eduardo Fernández Pichardo, y los padres jesuitas del Colegio Loyola, que nos recordaban siempre la belleza de vivir para servir y de servir para vivir. Reconozco que el puesto probablemente me quedaba grande, dada la magnitud de los retos del momento, pero no sé si por mis raíces de puñal o quizás fueron las de gurabo, lo cierto es que, bajo la dirección de los formidables superintendentes de bancos de entonces y del equipo que nos acompañaba, logramos superar aquella terrible coyuntura, sentando las bases sobre las que hoy descansa nuestra banca. Sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales para la estabilidad macroeconómica que hemos construido durante esas últimas dos décadas. Fue en medio de aquella tensa, cambiante y retadora etapa de nuestra historia económica que mi vida profesional, personal y hasta familiar se vino literalmente abajo. Creo que la expresión, se le cayeron todos los palitos al mismo tiempo, es la que mejor describe esa etapa de mi vida y, como verás, hasta corta se podría quedar. A mediados del 2005, de buenas a primeras, sin francamente yo esperármelo, perdí el trabajo que llevaba a cabo en la superintendencia de bancos. Además de perder el título, las responsabilidades y la compensación de la posición, perdí, para todos los fines, mi razón de ser. De tener dos celulares que nunca dejaban de sonar, se impuso un silencio absoluto, a tal punto que llegué a llamarme a mí mismo para ver si es que habían dejado de funcionar. Eso es lo que se llama la soledad del poder. O de la desgracia. Ya no era necesaria las dos secretarias que me habían apoyado, pues mi agenda, al igual que mis prospectos profesionales, se había multiplicado por cero. Como si aquella desolación no fuera suficiente, coincidió también con el inicio del doloroso proceso de separación de mi primera esposa, una extraordinaria mujer con quien procreé a mis dos hijos que, en esos momentos, apenas tenían cuatro y dos años. Recibí todas mis posesiones materiales, no eran muchas, en el baúl de mi vehículo, pues a esa edad, para todos los fines, mi único activo, pues a esa edad y con aquellos compromisos familiares, no es como que había llegado a acumular ahorros en el banco. Al contrario, mi patrimonio era millonariamente negativo, pues le cedí a mis hijos y su madre la vivienda del hogar, quedándome yo con la hipoteca y otros compromisos asociados. Desempleado, en desgracia profesional y política, quebrado, sin un centavo a mi nombre y en medio de un traumático proceso de divorcio que por primera y única vez en mi vida me separó de mis hijos, que fue lo más doloroso, terminé tumbado y deprimido, durmiendo en un aparte hotel que pagaba financiándome con la tarjeta de crédito. Ante ese escenario tan catastrófico y devastador, ya te imaginarás la forma en que lo enfrenté. Imagínense ustedes cuál fue. Buscando a Dios, todavía no. Refugiándome en mi familia, en los amigos, la vergüenza era demasiada grande, mi orgullo aún existía y se imponía por encima de todo. Procurando ayuda con un psicólogo o un psiquiatra, aunque sabía que debía buscar ese apoyo, el impulso de la auto-victimización era aún más poderoso que el de la preservación de mi propia salud mental. Digamos que lo más conveniente de la habitación, que en ese momento era mi casa, era su ubicación, vaya usted a ver, arriba de un bar-restaurante, donde, si mal no recuerdo, el whisky de la roca fluía con toda la generosidad que el límite de mi tarjeta de crédito permitía. A estas alturas, quizás pienses, pero Alejandro, debería quedarte al menos algún activo importante, mínimo un buen vehículo. Seguramente que estabas bien montado. Y es cierto, para aquellos tiempos tenía un excelente vehículo, el mismo en el que me habían mandado mis maletas. Solo los más pesimistas se están imaginando lo que pasó después. Una de aquellas noches, tarde en la noche, perdido en el cóctel tóxico del alcohol, la depresión y la victimización, bajaba yo por la avenida Lincoln y recuerdo doblar ahí mismo, en la esquina de la Pucamayma, para tomar la Bolívar y luego buscar la avenida 27 de febrero, subiendo por la Winston Churchill. En ese último tramo fue que me encontré, para mi sorpresa, y vaya usted a ver, con un poste de luz que no me pregunte cómo, inesperadamente se metió en mi camino, partiendo mitad a mitad, mi único activo, ahora convertido en pura chatarra. Sobreviví milagrosamente intacto. El motor del carro, extrañamente, seguía funcionando. Le dije que era un buen vehículo. Abrí la puerta, y antes de que los agentes de seguridad del Ministerio de la Juventud, que estaba ahí al lado del poste de luz, se acercaran para ver qué había ocurrido, salí del vehículo y, caminando, llegué hasta mi habitación, residencia. Me tiré en la cama, con la ropa todavía puesta, y recuerdo, en ese momento de tristeza y desolación absoluta, cerrar los ojos, llorar y rezar. Papá Dios, si estás ahí, no dejes que me despierte mañana, no dejes de que me despierte mañana, no quiero despertarme mañana. Segundo acto. El Señor tenía otros planes para mí. Pocos días después del accidente, recibí una llamada de mi hermano gemelo, Tomás. Quería reunirse conmigo para tratarme algo importante. ¿Cómo no, Tomás? Esta misma noche nos podemos ver en el bar, ¿dónde más? Pensé hacia adentro, pues estoy sin carro y me queda cerca. Y lo que esperaba por él, imaginaba con ilusión sobre lo que me querría conversar. Tomás ya era un exitoso consultor financiero, socio de su propia firma, y yo estaba seguro de que me ofrecería trabajo, integrarme a algún proyecto o referirme a uno de sus clientes para fines laborales. Sí, serán buenas noticias, me convencí a mí mismo. Al sentarnos en la mesa, ya yo con mi segundo wiki en las manos, mi hermano me fue directo y franco. Alex, ese es mi apodo, estás mal, de hecho, estás muy mal. Dime algo que no sepa, Tomás. Le respondí, algo sorprendido y molesto con su tono inicial. Vienes, sin embargo, algo a tu favor. Continuó diciéndome, cual hermano mayor en ese momento. Ahí viene, pensé. De seguro que ahora me hablará sobre la oferta de trabajo o el proyecto al que me podré integrar. Cuéntame, ¿qué tienes en mente? Casi que lo interrumpí. Lo que tienes a tu favor es justamente lo mal que estás. Tomás me respondió con plena seguridad, tranquilidad y certeza en su voz. Pero, ¿cómo así, Tomás? Alex, cuando estás tan mal como tú estás, es imposible estar peor. Solo muerto y aunque lo intentes, parece que eso no es lo que papá Dios quiere para ti. Dejé el trago a un lado y pedí un vaso de agua. Cabizbajo y algo triste, asentí y seguí escuchándole, pues sabía que tenía razón. ¿Qué me sugieres? Le pregunté. Mira, es bien fácil. Ya tocaste fondo. Peor no puedes estar. Tienes que tomar una decisión, dar un solo paso, me dijo. Ese paso no te sacará del hoyo en el que te metiste, porque fui yo que me metí ahí, pero te acercará a la luz. No tengo ni idea de cuál puede ser ese paso. Solo tú lo sabrás. Sí pienso que debes comenzar a construir algo nuevo. No es dejar de hacer algo, sino hacer. No es fácil lo que te digo, pero tampoco veo que tengas opción. Piensa en Eduardo y en Ignacio. Ellos te necesitan. Tercer acto. Aquella noche, gracias a esas palabras fraternales, volví a nacer. El primer paso que tomé, escribir. Fue un primer artículo sobre banca y finanzas para un nuevo periódico digital que se llamaba Clave Digital. Luego escribí el segundo y cuando mandé la tercera entrega, el editor en jefe del medio, Víctor Bautista, me llamó y me dijo, te vamos a dar un espacio fijo con nosotros, tu propia columna, pero debes ponerle nombre. ¿Cuál será? Así nació Argentario. Escribí semana tras semana, año tras año, hasta redactar más de mil entregas. Luego vinieron las redes sociales donde logré ganarme el follow de 500 mil dominicanos que se interesaron en mis contenidos de educación financiera, una novedad en el país en aquel entonces. Nacieron también un segmento fijo en el noticiero más visto del país, un programa de radio, un portal financiero al que diariamente acudían miles de dominicanos para asesorarse financieramente, además de una empresa de capacitación y otra de tecnología financiera. De seguro que fue gracias a ese trabajo y al apoyo y la confianza que me obsequiaron tantos dominicanos a lo largo del tiempo que en el 2020 el presidente electo Luis Abinader Corona me invitó a volver a servir en el Estado. 15 años después de mi salida con las canas y la madurez que solo la experiencia y los tropezones nos dejan volví a la superintendencia de bancos aunque ahora como su cabeza. Todo lo anterior no habría tenido sentido querido graduando de no ser por lo verdaderamente importante ya ustedes saben lo que es. Mi reencuentro con mis hijos que hoy a sus 20 y 22 años podrían estar sentados a tu lado en estos momentos. Juntos construimos un nuevo hogar que acordamos llamar casa con papá. Sí, fracasé en el matrimonio pero me propuse no cometer el mismo error con mi paternidad. Desarrollé con Eduardo e Ignacio la más bella de las relaciones y los acompañé en su crecimiento en el descubrimiento de sus pasiones en sus travesías para alcanzar incluso su admisión en las universidades de Princeton y de Stanford donde ahora ambos estudian ingeniería de sistemas. Si soy buen padre de mis hijos es gracias a dos extraordinarias mujeres. La primera fue su madre de por sí una tremenda educadora dominicana quien quizás sin proponérselo me enseñó durante el matrimonio y aún después de nuestro divorcio a ser un buen papá para nuestros hijos. Ella supo perdonarme desde el verdadero amor facilitando la sanación de las heridas del pasado para que permanezca lo bueno la satisfacción de una experiencia de paternidad amorosa responsable y presente. Pero Dios no había terminado conmigo. Una tarde de verano del 2010 cuando menos me lo esperaba conocí a Alejandra aquí presente recuerdo haberle dicho que con una sonrisa tan bella y unos ojos tan espectaculares como los que ella tenía y tiene que yo estaba obligado a conocerla. Ale parece ser pensado igual pues esa misma noche me pidió matrimonio. Es verdad es verdad no exagero aquí está acompañándome probablemente algo nerviosa pero es para Alejandra para Alejandra probablemente algo nerviosa pero espero que orgullosa también yo lo estoy de ella además de eternamente agradecido por ser como una segunda madre para nuestros hijos y la madre de Eugenia de Lourdes y él en Alejandra nuestras hijas menores. Reflexiones finales ya termino que sé que el calor arrecia y algo he querido compartirte esta mañana querido graduando querida graduanda es la idea de que nadie absolutamente nadie es perfecto que si bien es cierto que debemos aspirar a superarnos y ser cada vez mejores con el prójimo y con nosotros mismos el permitirnos ser vulnerables reconocer con humildad nuestras propias limitaciones es también muy importante de un sabio jesuita chileno aprendí y mira que de eso hace tres décadas un pensamiento que nunca he olvidado Dios es más grande que lo más grande y sin embargo puede caber en lo más pequeño hay que tener pues ideales grandes pero jamás jamás decepcionarnos de la pequeñez humana lo comparto contigo esta mañana con mi muy particular testimonio de dolor pérdida y fracaso pero también de esperanza recuperación y amor por aquello de que la esperanza se abre camino en la oscuridad la vida querido graduando no es lineal del punto A al punto B no necesariamente llegarás por la ruta más corta prepárate para los ciclos a veces te sentirás en la cima del mundo ojalá que siempre te sientas así pequeños saltamontes prometemos que también estarán las caídas por segunda vez esta mañana escucharemos a Winston Churchill nuevamente que escribió esto y explicó esto mucho mejor que yo el éxito no es definitivo el fracaso no es fatal es el coraje de continuar lo que cuenta en otras palabras no desaproveches los tropezones los tendrás aprovechalos para aprender y fortalecerte ¿cómo superar la inevitable caída? puedo resumirte tres lecciones de mi propio testimonio sin que el orden defina su importancia la primera es que no se trata de dejar de hacer algo claro que me propuse dejar el alcohol superar la depresión vencer mi sentido de fracaso o autoflagelo pero mucho mucho más útil fue enfocarme en construir algo nuevo en mi caso fue escribir a falta de la posibilidad de emplearme inicié un primer emprendimiento empresarial desarrollé un nicho de mercado y una marca en lo personal fue clave para mí construir junto a Eduardo e Ignacio nuestra nueva casa con papá redefinirme como padre soltero y entregarme por completo a ellos el secreto del cambio decía Sócrates está en focalizar tu energía no en luchar contra lo viejo sino construir lo nuevo un libro que te recomiendo leer en algún momento de tu vida si es que aún no lo has hecho es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl un psiquiatra austríaco que sobrevivió en los campos de concentración de los nazis en tiempo de crisis escribió el creador de la logoterapia las personas buscan significado el significado es fuerza nuestra supervivencia puede depender de nuestra búsqueda y de que lo encontremos esa es la segunda lección querido graduando no faltarán las ocasiones en que te preguntes cuál es tu razón de ser qué viniste a recibir y qué viniste a darle al mundo mi razón de ser fueron en primer lugar mis hijos quería ser el mejor padre que podía ser para ellos eso nadie ni siquiera los fantasmas de mi pasado podían quitarmelo la tercera clave para superarme fue contar con Tomás por algo fue que papá Dios lo puso a mi lado desde el momento de la concepción ya les dije somos mellizos gemelos idénticos necesitamos a ese amigo ese hermano ese padre esa madre ese familiar o ese mentor quien sea que nos sepa decir con amor y franqueza dos o tres verdades para secundirnos del letargo o de la inercia quien es para ti esa persona tu Tomás solo tú lo sabrás San Agustín nos enseñó que la paciencia es la compañera de la sabiduría aprende a ser paciente queridos altamontes reencontrarme y reconstruir mi relación con mis hijos me tomó meses pasaron cinco años para finalmente dar con Alejandra la mujer de mi vida lograr monetizar y sostener a mi familia de lo que era Argentario me tomó una década y más de mil artículos mi camino de regreso a la superintendencia ya como su titular me tomó 15 años lo que vale la pena cuesta y toma tiempo recuerda lo que Tolstoy apuntó los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo procura pequeños altamontes a esos dos soldados como tus compañeros en este camino que hoy inicias justo que baje de este podio sin reconocer que he hablado de mí pero consciente de que cada quien tiene su presente y su posición en la vida de hecho tú no estás en un momento de oscuridad sino de celebración tu historia no será mi historia y estas reflexiones que comparto solo te funcionarán como referencias eso sí espero que sean valiosas en cualquier ruta que te toque trazar ojalá que avances adornado adornada de valor humildad y fuerzas y con la mente y el corazón bien dispuestos observando recibiendo cada día abriendo la puerta para que la luz te permita madurar tus propias verdades y tu propio sentido disfruta el camino espero que esté alumbrado por los mejores valores humanos que aprendiste acá en nuestra Pontificio Universidad Católica Madre y Maestra en tu familia y con el compromiso de la familia que forjarás y con la construcción también de una mejor República Dominicana que cada paso que tomes sea por la mayor gloria de Dios hoy y siempre muchas muchas felicidades gracias